Sí, buenos días para ustedes. Primeramente quiero agradecer al sector prensa que siempre da el apoyo correspondiente a la región sanitaria, precisamente a mi programa, lo que es el área de inmunizaciones. Mediante de ustedes se ha hecho un paso trascendental en el departamento del Guairá, prácticamente 250 mil dosis ya aplicadas de vacuna anti-COVID desde el 4 de febrero que ha llegado, del 2021 hasta esta parte. Entonces, eso celebramos el día de hoy, no solamente viniendo acá a ponernos como punto de vacunación, sino dando la posibilidad de que la gente sepa que valió la pena todo el esfuerzo que hemos realizado por ellos, por toda la comunidad, en este caso, que circula en el departamento del Guairá. Por eso, nuevamente, hoy los 18 distritos conformando equipos de vacunación en Yataytú, en Pasar, en Coronel, en todos los puntos se están activando similar a esta. Damos el puntapié inicial aquí con los compañeros de atención primaria a la salud, que están armando la carpa, tenemos influenza, todas las plataformas disponibles para todo el ciudadano que quiera completar esquema, para el que quiera iniciar esquema de vacunación, para el niño que dejó de recibir su segunda dosis de Coronavac o su Pfizer, lo puede hacer el día de hoy. Y en contados minutos llega nuestro Globo Loco, que nos están facilitando los compañeros aquí de la municipalidad. También agradecemos muchísimo la apertura del señor intendente. Van a poner algunas golosinas, camas elásticas, para que podamos nosotros dar el marco que corresponde para una actividad de esta envergadura. Estamos en vacaciones de invierno de los niños, entonces invitamos a toda la ciudadanía que quiera venir a participar con los padres, no solamente a vacunar a sus niños, sino que a llevar materiales educativos, a leer, a pensar, a recapacitar de todo lo que hemos pasado en esta pandemia tan difícil, que prácticamente estuvimos aislados prácticamente dos años. Entonces, aquí, eso estamos celebrando el día de hoy. La idea es completar esquemas, iniciar esquemas que lo desean. Y también, de repente, si hay alguna duda que quedó, no bien aclarado, podamos hacerlo, gente que quieran viajar al exterior o tengan algunas actividades, y necesiten, en este caso, anticipar la cuarta dosis. Por ejemplo, que muchos me están consultando en esa situación. Hay gente que ya tiene comprado sus boletas y necesita salir del país. Entonces, por casos excepcionales de esa envergadura, estamos haciendo también un esfuerzo documentando toda esa necesidad y vacunando a la persona que va a salir. ¿Cuántas dosis están disponibles para esta oficina? Nosotros, en total, tenemos 30.000 dosis de las dos plataformas, AstraZeneca y la Pfizer adulta, entre los dos. Tenemos también un poco de Pfizer pediátrica, son 4.700 dosis y 1.800 dosis de CoronaVac. Esta última fue la plataforma que ha vencido prácticamente 3.000 dosis en el departamento del Guairá por la poca afluencia de las personas. Yo les quiero anticipar y les quiero comentar a la ciudadanía, ¿verdad? La poca participación y la deserción ha llegado al 50% de nuestro departamento y en el país. Eso quiere decir, de 3.000 niños que se vacunaron con primera, solamente 1.500 nuevamente se acercaron para recibir su segunda. Entonces, ahora, en este momento, damos nuevamente la oportunidad. Traemos otra es la segunda dosis, lo poco que ya nos resta, para que ese niño que quedó, ¿verdad? Porque mamá no se decidió, porque a lo mejor le dio un poquito de dolor en el brazo, o un cuadro febril que pasó, ¿verdad? Que ya pudo superar, para que pueda completar su esquema. La persona que está dudando de la tercera dosis, de la cuarta dosis, pueda acercarse y elegir. Eso es lo que una persona puede venir acá a elegir. ¿Y jornadas similares se van a seguir haciendo? La idea es replicar esta jornada. Inclusive, yo tuve muchos pedidos anoche, ¿verdad? Si es que podíamos habilitar el turno noche nuevamente, ¿verdad? Por lo menos como unas dos veces por semana, para dar la oportunidad a las personas que circulan el turno noche, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar esa posibilidad nuevamente. Y yo creo que es muy factible que podamos nosotros, en este mismo lugar, poder montar nuevamente un equipo de vacunación desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, todos los días. Gracias. Gracias.